Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña. Invita a la patria y Diego Cardona. Patrocina Gensa. Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta. A Belén va una burra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevan su chocolatera rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolático se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolático se lo están comiendo. Y bueno, saludos para todos, un saludo santo para todos los que están viendo, escuchando y siguiendo esta novena, especialmente la familia Gensa, la patria y todas las familias que se unen al rezo de esta novena de Navidad en este año 2023. Y queremos iniciar este cuarto día de novena en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digan fuerte. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que he hecho hombre, para que he hecho un bebé por mi bien. En el vientre de María naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de Gensa, la patria, todas las familias que están siguiendo esta novena, le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre, que dispongas mi corazón con humildad profunda, con amor encendido, con desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos, en mi vida, en mi empresa, en mi familia, en mi corazón, su cuna y se quede allí eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por todas tus virtudes, especialmente por tu humildad. Hoy me voy a detener aquí. Humildad. Humildad significa los pies en la tierra. Viene en una palabra latina humus y humus significa tierra. Y si ustedes se dan cuenta, miren la oración a la Virgen que hacemos en la novena. Soberana María, que por todas tus virtudes, pero especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios te escogiese por madre suya. Mantener los pies en la tierra. Era la madre de Dios, pero con los pies en la tierra. Era la madre de Dios, pero no decía, a ver, yo necesito primer VIP, el vuelo en primera clase. No. Emburro, a pie, sin plata, confiando como lo decíamos ayer. Humildad. Y que de una vez esto vaya siendo como la consideración para este cuarto día. ¿Cómo está nuestra humildad? ¿Cómo están los pies en la tierra? ¿Te pesa más el título, el cargo, lo que haces, quien depende de ti, o mantienes los pies en la tierra? Pidámosle a María esa virtud. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Digamos todos. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y si la humildad brilló en María, igualmente brilló en San José. Imagínense, recibir un hijo que no es suyo, recibir a su mujer en embarazo, pero la humildad le hizo poner los pies en la tierra. Muchas veces seguramente San José diría, ay Dios mío, no estoy como a la altura para tener a la esposa que es la mamá de Dios y a tener al Hijo de Dios como mi hijo, pero San José con los pies en la tierra, con su humildad, siempre se puso a la altura de ellos. Pidámosle también a San José que nos ayude con su humildad a llegar y a que el niño Dios pueda nacer en nuestra vida. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al niño Jesús, nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le conozco en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Les digo San José y todos dicen ruega por nosotros. Lo hemos hecho todos estos días de novena y que no nos cansemos de pedirle a este gran patriarca, a este gran santo, porque San José hace posible lo imposible. Por eso digamos, San José ruega por nosotros. Amén. Consideración para el cuarto día de novena. Y como les dije ahorita, hoy la palabra, así como ayer hablábamos de la confianza, hoy hablamos de la humildad. Y si se dan cuenta, estamos armando como un rompecabezas de virtudes que nos van a ayudar para el 24 cuando nazca el niño Jesús. Sí, la confianza. Y hoy la humildad. Ya saben, humildades, pies en la tierra. No importa lo que tengas, el apellido, el título, el puesto. Mantén los pies en la tierra. Porque el Señor lo dice claramente a través de María. A los soberbios les quito todo. Y a los humildes los elevo, los pongo en el primer lugar. Y si algo detesta a Dios, es un corazón soberbio. Un corazón que crea que la plata, que el título, que la belleza, que lo que tiene, que el carro, es lo que manda. No. Ahí no pueden hacer el niño Jesús. En un corazón soberbio. Que nuestro corazón, en este cuarto día de novena, se abra en humildad, en humus, en tierra, en poner los pies en la tierra, para que el niño Dios pueda nacer. Imagínense, ¿quién dio la mejor prueba de humildad? El niño Dios. Él es Dios. Y nació en un pobre pesebre. Porque ni siquiera nació dentro de Belén. Nació a las afueras de Belén, en una gruta. Porque para él, que es Dios, el hacedor del universo, no hay lugar donde nacer. Imagínense la humildad de Dios. Y luego, cuando crees y sale del ministerio público, le lavas los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, Señor, no, 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 no me vas a lavar los pies tú a mí, ¿cómo así? Y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, no haces parte de esto. Porque si yo que soy el maestro, hago esto con ustedes, imagínense lo que ustedes tienen que hacer con sus hermanos. Humildad. Esta es nuestra cereza en este día cuarto de novena. Confianza, humildad, alegría, agradecimiento. Que todos estos valores nos preparen para que el niño Dios tenga en nuestro corazón su cuna y se quede allí como se quedó en el corazón de María y José. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Vamos a cantar con alegría nuestros gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Osa, piensa, suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh, Adonai potente, que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh, niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, enséñanos a ser humildes como tú para que tú puedas nacer en nosotros. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 todos. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Y que venga siempre el Señor a nuestras almas, que lo esperamos con alegría y con amor y sobre todo en este cuarto día con humildad. Terminamos con la oración para todos los días. Acuérdate, niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos los devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Pídele en este cuarto día la gracia que tanto necesitas. Llenos de confianza en ti, Jesús, que eres la misma verdad, venimos a ponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir la eterna bienaventuranza. Pónnos los pies en la tierra porque al soberbio tú lo desprecias pero al humilde tú lo enalteces. Jesús, que esta petición de este cuarto día suba con humildad al altar del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor que pronto va a nacer. Amén. Y antes de darnos la bendición vamos a cantar este villancico que todos conocen. Tan bello. A la nanita nananananita nananananita ea mi Jesús tiene sueño bendito sea bendito sea a la nanita nananananita nananananita ea mi Jesús tiene sueño bendito sea bendito sea Fuentecilla que corres clara y sonora Ruiseñor que en la selva cantando cantando llora cantando canta mientras la cuna se balancea a la nanita nanana nanita ea todos a la nanita nanana nanita nananananita ea mi Jesús mi Jesús tiene sueño bendito sea bendito sea y que el Señor sea bendito y adorado por toda la eternidad y que en este cuarto día nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios los bendiga chao y que el Señor se nos hagan y que el Señor se nos hagan un saludo Gracias por ver el video.